No, no vengo a molestarte Pero quería acercarme Por si hoy había explicación Dos millones de horas en trance Seis gritos, cuatro romances Pero ninguna razón Yo, sigo llegando tarde Se me hace largo el viaje Para esta conversación No, quisiera molestarte Pero quería gritarte Me duele el pecho de amor Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber una para tanto dolor Y ahora sé que la salvación está dentro De un beso y una caricia en el pelo Y aquella noche en el testigo Yo quisiera ser cobarde Pero he elegido hablarte Y todo pesa un millón No, no quiero nada de nadie Pero quería gritarte Pero quería gritarte Me duele el pecho de amor Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber una para tanto dolor Y ahora sé que la salvación Y ahora sé que la salvación estaba dentro Los dioses modernos No me compensa el momento Tiene que haber una para tanto dolor Y ahora sé que la salvación está dentro 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 ¡Salvación! 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 Gracias por ver el video